SEBASTIAN BUEMI Estamos con Sebastián Buemi, piloto del Renault Adams Team. Sebastián, bienvenidos a Chile. Tienes una gran experiencia con muchas categorías de motosport. Si tuvieras que elegir algunas cosas de cada categoría, ¿cómo aplicas esa experiencia a la Formula E? Sí, en general, más experiencia tienes mejor ideas, pero claramente la experiencia de la WEC fue muy buena, en las carreras de la endurance, porque tenía que trabajar con un motor eléctrico, y una batería, y trataba de rechargar y ser eficiente. Y claramente todo el trabajo que hemos hecho en el pasado, sobre la eficiencia, está realmente ayudando mucho en la Formula E, porque aquí lo más importante es ser eficiente, tratar de encontrar una manera de ser rápida y no consumir mucha energía. Esa es la clave para el suceso. ¿Qué tal con las ruedas? ¿Es la misma cosa? Las ruedas, claramente, son diferentes a las que normalmente tenemos. No son ruedas, son ruedas de ruedas, y claramente no tienen mucha gripe, así que son ruedas mucho. Y funcionan diferente cuando es muy caliente y cuando no. Son también las ruedas de ruedas si tenemos que conducir en la WEC. Así que claramente hay muchas cosas que puedes aprender allí, y hemos puesto mucho esfuerzo en tratar de saber lo exacto y la mejor manera de usarlo. ¿Cómo te sientes el apoyo de una marca como Renault en este equipo, y la tecnología de las caras eléctricas? Ya sabes, Renault es una de las primeras marcas para ir electric. Ellos han investido mucho dinero, quieren ser exitosos, y realmente nos sentimos un gran apoyo de ellos. Así que es importante que continúe así, porque la competencia se vuelve más fuerte y más fuerte. ¿Qué tal con tu experiencia en la F1, y ahora en la F1, sobre el sonido de la engine? Sé que es absolutamente diferente, pero lo has perdido? Lo has perdido un poco en el principio, pero me acostumbré muy rápido. Yo esperaba tener un problema con eso durante mucho tiempo, y después de cuatro lapses, yo estaba bien, así que no me perdí el ruedas. Todavía tienes un ruedas, pero obviamente no tan fuerte como la F1, y para ser honesto, no me importa, no me importa. Es realmente no es un problema para mí. ¿Y qué tal con tu relación con Alain Prost, el manager del equipo? Es genial. Él tiene mucha experiencia, como todos pueden saber. Él ganó cuatro veces la F1, y para ser honesto, como un jugador, tener a alguien como él en el equipo es muy importante, especialmente en los momentos difíciles, o cuando tienes que tomar decisiones, él ayuda mucho. Así que, como un jugador, me encanta tenerlo en el equipo, sí. ¿Y tu opinión sobre la F1? ¿Quieres eso? Si va bien o no, si va bien o no? espero que pueda conseguirlo, porque, sinceramente, es una ventaja. No es una ventaja. No es una ventaja. No, no es una ventaja, pero aún es mejor tenerlo, así que, espero que haya muchos fans en Chile que puedan votar por nosotros. Díganlo. Sí, no, no. Puedes ir a www.fiformulae.com y voten por mí, por el fan boost. Sebastián, voy bien entonces, piloto del Renault-Adams Team en la Fórmula E. Lo vemos el día sábado en la carrera. Sebastián, muchas gracias y bienvenido a Chile.